Este miércoles está previsto la inauguración de la mega obra del puente sobre el río Guagua. Se viene a convertir en una obra turística y se va a desarrollar el comercio, entre otros beneficios, destacó el diputado Juan Ramón Obregón. ¿Cuántos años pasaron ahí problemas, vehículos que quedaron atascados? En fin, todo nivel de dificultades. Hoy están resueltas con una obra que es de primera línea también y otro puente de más de 300 metros de longitud. Y se acabaron los problemas, los atrasos por el invierno. Esa es una obra monumental, monumental. Pero también monumental por lo que ya refería antes. Todo el tema de desarrollo comercial, turístico, resolución a los problemas de salud para que las ambulancias no tengan problemas. Materiales de construcción y la alta diversificación de comercio que se genera con este tipo de obras. van a ser una respuesta enorme para el desarrollo de estas comunidades y de estas regiones. De tal manera que todo este tema de respuesta vial, después del camino va todo el desarrollo. De tal manera que nosotros celebramos, aprobamos, respaldamos y agradecemos las políticas que en estas materias nuestro gobierno ha estado desarrollando para el sector productivo. Asimismo destacó los avances que ha venido teniendo el país en temas viales. Si nosotros nos remitimos al trabajo, al desempeño que ha tenido nuestro gobierno en ese tema de infraestructura, es bastante largo, sobre todo en educación, en salud, en infraestructura vial, en energía eléctrica. Es decir, todo esto tiene una enorme importancia para el desarrollo de Nicaragua, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, todas estas son obras planificadas en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano. Y digamos que en el caso de la infraestructura vial, por ejemplo, ahora tenemos conectividad a todos los centros productivos de Nicaragua, en todas partes de Nicaragua, en toda la geografía nicaragüense. Por ejemplo, si hablamos de esta obra, destacamos todo el esfuerzo que se ha hecho por conectar la costa Caribe con el Pacífico.